¡Suscríbete! Amigas y amigos, sean todas y todos bienvenidos a la entrevista meridiana. Hoy vamos a estar compartiendo con la candidata por el circuito número uno de los Altos Mirandinos, por la mesa de la Unidad Democrática, Delsa Solórzano. Con ella vamos a tocar temas de gran interés, por supuesto, para toda esta población de los Altos Mirandinos y damos la más cordial bienvenida a Delsa. Gracias, Delsa, por estar aquí con nosotros. Bienvenida. Gracias a ti por la invitación y, por supuesto, a MiraTV. Bueno, definitivamente, los Altos Mirandinos han demostrado en las recientes elecciones una vocación, una tendencia por sectores de la oposición. Pero no es totalmente así. Obviamente son sectores que están conquistados para cualquier candidato. Pero me gustaría saber, inicialmente, cómo te reciben en esas giras que sabemos que has hecho de la mano de muchos de los dirigentes de esta zona. ¿Cómo te reciben los chavistas? Bueno, los chavistas no maduristas, por cierto, que cada día son más y cada día se suman con más ahínco y con más cariño a nuestro equipo de campaña. Muchos de ellos están hoy trabajando con nosotros y yo estoy profundamente satisfecha y honrada de que eso sea así. Profundamente satisfecha porque ello implica que hay una Venezuela que quiere cambio y que el pueblo se encuentra unido. Y que hoy la única división que hay entre los venezolanos es la que existe entre aquellos que tienen una especie de fiesta privada que no quieren que se acabe, que tienen una fiestica donde ellos tienen plata para comprarse carteras carísimas de 4.500 y de 6.000 dólares, mientras los venezolanos hoy no tienen con qué comprar un pantaloncito escolar. Pero la mayoría de los chavistas, uno los ve con mucha certeza que van a ganar. Bueno, la mayoría. El chavismo es una cosa y el madurismo es otra. Yo creo que eso hay que distinguirlo bastante bien. El chavismo no madurismo está hoy con el cambio de Estado de Colombia. Bueno, el Partido Socialista Unido de Venezuela, pues que los agrupa. No, ellos están claros, las encuestas de la calle hablan, ellos están claros en lo que está pasando en Venezuela, eso está claro a todo el mundo. Uno habla con ellos, yo que hablo con ellos de verdad todos los días, cuando los veo en la asamblea, cuando coincidimos en esos espacios parlamentarios, ellos hoy están más claros que mucha gente de lo que está ocurriendo en nuestra Venezuela y saben que este país no va por buen camino y que eso efectivamente el pueblo de Venezuela, que no es tonto y que no se deja engañar, va a votar masivamente por el cambio el próximo 6 de diciembre. También precisamente ese mismo pueblo que usted señala que no es tonto y no se deja engañar, ha madurado una cultura política muy importante. Es por eso que quizás una de las debilidades que ha mostrado la oposición es que más allá de sacar al gobierno, no hay propuestas claras. Por eso me gustaría saber cuál es la propuesta que trae Delsa Solórzano para los habitantes de los Altos Mirandinos a quienes le está pidiendo su voto. Sí, pero es que eso no es cierto. La mesa ha sido bastante insistente en el tema del programa de gobierno, no hemos hecho diversas presentaciones, no solamente una única presentación formal del programa, sino que además las áreas técnicas específicas han hecho diversas presentaciones. Pero a mí me gustaría que usted nos comente, por ejemplo, nos dé un ejemplo, un resumen. Sí, pero usted me está hablando del programa de la mesa de la unidad y a eso me refiero. La mesa de la unidad a la cual yo represento ha hecho un programa de gestión para el Ejecutivo y también para el Legislativo. Hace apenas un mes, por ejemplo, la Comisión de Seguridad Ciudadana presentó el proyecto legislativo para el tema de seguridad ciudadana. Hace un par de días lo presentó el área económica. En los próximos días veremos la presentación del plan de salud y del plan de educación, hablando de los que ya se han presentado porque el resto no los voy a tuviar y además nosotros tenemos un acto en el mes de noviembre para hacer una presentación formal del programa legislativo, pero de lleno y de hoy. Podemos hablar de varias leyes. La primera, por cierto, es una ley que es un compromiso con el país, con el país de bien que está harto de división y está harto de que la regla aquí sea la persecución política para todo el mundo porque de ello no escapan empleados públicos, contratistas, en fin, profesionales de todo tipo que sienten que si se atreven a expresar lo que piensan les van a quitar el trabajo, el contrato o la posibilidad de sobrevivir en una economía tan grave. Entonces la persecución política es una realidad, pero también es un compromiso personal la ley de amnistía porque evidentemente la existencia de 82 presos políticos... ¿La ley de amnistía requiere mayoría calificada? La ley de amnistía requiere mayoría simple en la Asamblea Nacional, pero en todo caso nosotros vamos a tener una mayoría calificada, pero en todo caso como no es una ley orgánica, sino que es una ley de amnistía para la reconciliación política requiere mayoría simple. Les respondo por la pregunta de carácter técnico, eso no significa que no vamos a tener mayoría calificada en la Asamblea. Hoy las encuestas dicen que vamos a tener una mayoría calificada, pero como yo no soy político de escritorio y de aire acondicionado, sino que me gusta estar en la calle con la gente, podemos dar fe de que las encuestas yo creo que incluso se quedan cortas con lo que está ocurriendo en la realidad de la calle. Ahora, hay un tema que es fundamental y es el tema de la descentralización, usted lo ha tocado en algunas intervenciones públicas, ¿sería parte de su compromiso de llegar a ser favorecida con el voto? La descentralización es una necesidad, además de ser un requisito constitucional ineludible, que aquí lamentablemente elude el gobierno porque simplemente tiene miedo a la gestión de gobernadores demócratas, de gobernadores libres, de gobernadores que pueden contrarrestar su maravillosa gestión. Hablo de la gobernación de Miranda, que a pesar de que está ahorcada presupuestariamente, de que se les ha creado un organismo al cual se le otorga un presupuesto indebido y no se le otorga a la gobernación de Miranda, por la cual la gente votó, o del gobernador Liborio Guarulla, o de nuestro gobernador del Estado, Lara Henry Falcón. Este contraste de gestión es una cosa a la cual el gobierno le tiene temor, así como le tiene temor a la gestión de los alcaldes demócratas. ¿Qué pasaría con el cuerpo Miranda de ustedes tener la mayoría en la asamblea? No hay ninguna necesidad de crear organismos paralelos para el control político a través de los cuales se desangran los dineros del pueblo. Los dineros del pueblo de Miranda tienen que ser administrados por quien les corresponde constitucionalmente, así como los de Lara, Zulia, Táchira, Trujillo. Eso no es un tema, digamos, de ideología política. Eso es un tema de que los recursos tienen que administrarse conforme a lo que manda la Constitución y la ley, no conforme al capricho de quien es el gobernante de turno. Bueno, sabemos que el día de ayer hubo un foro muy interesante, por cierto, y con muchísima convocatoria de profesionales y técnicos en Montaña Alta. Me gustaría saber qué recoge, Delsa, de este sector, donde sabemos que hay mucha juventud que está buscando oportunidades y que obviamente tiene derecho como venezolanos. Bueno, ayer en este maravilloso foro, yo quiero felicitar a la comunidad de Montaña Alta por ser tan participativa, tan combativa, además, con su permanente demostración de que se puede ser ciudadano y hacer ciudadanía. Esta comunidad lo demuestra permanentemente. Había allí una importante cantidad de profesionales, en principio, porque la Asamblea fue convocada con la intención de agrupar a los profesionales y técnicos para intercambiar con ellos sus problemas, sus inquietudes. Pero también me sorprendió la cantidad de jóvenes que allí se encontraban. Jóvenes que sienten que hoy, lamentablemente, su futuro se ve cada vez más mermado, su posibilidad de hacer patria en su país y no en otro país. Se ve lejana. Jóvenes que sienten temor de salir a las calles. Ayer una joven, Erika, nos decía que a veces siente que Venezuela es una cárcel. Y eso a nosotros nos compromete profundamente con el cambio, con esos jóvenes que son presentes y son futuro del país, que son los responsables, generación tras generación, de que los más pequeños puedan tener una patria efectivamente libre. Candidata, en la próxima parte, porque tenemos que irnos a un corte, me gustaría que usted nos comente, siendo que el circuito número uno contempla tres municipios, Carrizal, Losales y Huaycaipuro. Si usted en su campaña electoral está haciendo alguna diferencia en estos municipios, dadas las tendencias políticas, marcadas obviamente por los recientes resultados en las elecciones pasadas. En la próxima parte, la respuesta de nuestra invitada, Delsa Solorza. Informativo Mira TV, está en fin. Continuamos, amigas y amigos, con nuestra entrevista meridiana, hoy contando con la presencia en vivo y directo, a través de la primera televisora de los altos mirandinos, Mira TV, de la candidata por la mesa de la Unidad Democrática del circuito número uno a la Asamblea Nacional, Delsa Solorza. Quedamos para conversar con nuestra invitada. Con relación a si las características políticas que han demostrado, las vocaciones políticas que han demostrado estos tres municipios que ella quiere representar en la Asamblea Nacional, ¿han hecho alguna diferencia en su trabajo político, en las giras, en las visitas? Sí, hacemos una diferencia. Entre otras razones, yo diría que no tanto por el tema político, porque hoy las encuestas hablan de una marcada preferencia hacia la unidad en los tres municipios, no solamente en Los Salias y en Carrizal, donde siempre ha sido marcada la diferencia en favor de la alternativa democrática. En Huaycaipuro hoy las encuestas hablan también de una marcada diferencia, pero más allá de lo que sea la diferencia política y una realidad, el municipio de Huaycaipuro necesita de una atención especial que hoy lastimosamente no tiene. El municipio de Huaycaipuro, además, es mucho más extenso, tiene, como tú muy bien sabes, siete parroquias, algunas bastante lejanas, incluso sin acceso a teléfonos, en fin. Entonces nosotros pasamos el 70% del tiempo de campaña en el municipio de Huaycaipuro, el 20% en Carrizal y el 10% en Los Salias. Ello hace, además, que nuestros equipos tengan que ser profundamente eficientes, como en efecto lo son, por el tiempo que pasan sin candidato, tanto en Los Salias como en Carrizal. Y sin embargo, pues bueno, la verdad es que como trabajamos todos los días, de lunes a lunes y 24 horas al día, yo siento que hemos hecho un esfuerzo extraordinario que, aun cuando no tenemos recursos económicos, tenemos una enorme creatividad y tenemos una gente comprometida con la campaña. La jefa de campaña, que es la diputada Clara Mirabal, la verdad es que ha sido un soporte extraordinario. Eso dice mucho de la audacia de la candidata, ¿no? Clara Mirabal es una mujer... Tener una campaña como Clara. Sí, Clara es una mujer extraordinaria, trabajadora, luchadora, que además ella y yo nos complementamos mucho por el tema de que ambas somos muy exigentes con el trabajo, con la forma en la que hacemos las cosas y eso produce eficiencia, ¿no? ¿Delsa, crees en el Consejo Nacional Electoral? No, pero para nada. ¿Y por qué participas? ¿Y por qué participas? Esto no tiene nada que ver con el Consejo Nacional Electoral. Esto es un tema ciudadano. Y además el poder electoral no es el Consejo Nacional Electoral. Si no crees, ¿cómo van ustedes a brindar el voto de los electorales? Claro, con el poder electoral. El poder electoral es el Consejo Nacional Electoral más los testigos y miembros de mesa. Y el poder electoral, que es muy superior a la persona o las personas que se encuentren haciendo vida dentro de una determinada institución, el poder que ellos representan, está integrado, repito, por un cuerpo ciudadano que le da garantía de que cada voto cuente. ¿Qué voto va a contar? ¿Qué opinas del tarjetón electoral? Sabemos que la mesa de la unidad tiene una tarjeta única que agrupa una cantidad de partidos políticos, pero hay otra que se llama unidad. Sí, pero déjame concretarte el tema de la confianza en el poder electoral, porque yo creo que esto es bien importante. Nuestros testigos y miembros de mesa son la garantía de que cada voto cuente de manera efectiva. Hoy nosotros podemos decir con profundo orgullo y además aprovecho para extender una felicitación al equipo electoral, tanto el circuital como el de todos los tres municipios, que hoy tenemos el 100% del padrón electoral. Tengo que decir, por ejemplo, que el primer municipio en entregar el 100% fue Carrizal, luego tenemos Huaycaipurro y Los Alias también en 100% del padrón electoral. O sea, que por falta de vigilancia usted no va a tener problemas. Así es, ni por falta de vigilancia ni por falta de resguardo. Así que yo confío en mis testigos y en los ciudadanos que van a salir masivamente a votar. Y cuéntame la tarjeta, ¿qué opinas tú de la tarjeta? Exactamente, y agradezco mucho tu pregunta, porque efectivamente el tarjetón electoral, nosotros sabemos que desde los partidos políticos, cada uno de nuestras organizaciones políticas, no solamente el mío, Un Nuevo Tiempo, que fue quien lo propuso en primer término, y a la petición y a la propuesta nuestra se sumaron luego todo el resto de las organizaciones políticas. Entonces no es un tema de Un Nuevo Tiempo, sino de primera justicia, de acción democrática, de todas las organizaciones políticas, de Alianza Bravo Pueblo, de Voluntad Popular, en fin, de todas las organizaciones políticas que hacemos vida dentro de la mesa de la unidad. Nosotros hemos renunciado a nuestros colores partidistas, nosotros hemos renunciado a nuestros símbolos para agruparnos todos dentro de la tarjeta de la unidad. Frente a esta realidad, donde hay una sola tarjeta, y espero que la gente no se confunda, no son dos ni tres, es una sola, la que representa la verdadera opción de la alternativa democrática. ¿Y esa tarjeta de quién es, la otra unidad? La otra unidad, que no es unidad nada, es del PSUV, es del oficialismo, que ha impuesto a sus candidatos a través de una tarjeta que la oficina... Pero usted no ha entendido que ellos van a apoyar a candidatos de la MUT también. No, no es cierto, en ninguna parte del país. Los candidatos de la MUT... ¿No van a aceptar el apoyo a su tarjeta? No, no, no se aceptó para nada. Les repito, los candidatos de la MUT, únicamente estamos en la tarjeta de la MUT, en ninguna otra. Y la tarjeta es la de la manito, abajo y a la izquierda, en la esquina, justo en la esquina izquierda, está la manito de la unidad. Busque la manito, no se fije tanto en la palabra, sino en la malito. Donde está la manito, usted va a poner el dedo en la manito el 6 de diciembre para poder votar por el cambio que Venezuela merece y necesita. Hay un tema que es bastante importante para Venezuela y ha sido vinculado desde la perspectiva del gobierno con el desabastecimiento, la guerra económica y otros factores que han venido golpeando a la familia venezolana. Y es el tema de la frontera. ¿Cómo observas? ¿Qué opinas tú? ¿Cómo ha manejado el gobierno este tema con el vecino país? Bueno, la única guerra económica que hay es la que tiene el gobierno contra el pueblo que nos tiene pasando hambre. La única guerra económica que hay es la que tiene que bregarse y batallarse todos los días para conseguir comida. O como por ejemplo en la pasarela justamente de Montaña Alta que se está hundiendo por la cola. Es la única guerra económica. Por cierto, hoy estuvimos a punto de no llegar gracias a mi jefa de campaña pudimos llegar porque hay una tranca impresionante viniendo de los teques para acá a la altura de macro porque llegaron baterías y caucho y la gente está desesperada buscando estos repuestos que no hay y que no son suficientes para la demanda. Ese es el problema que hay, la gran cola es más que llegan, caucho y batería. Así es, pues tuvimos que venirnos en moto para poder llegar a cumplir con este compromiso y yo soy sumamente puntual y nunca dejo embarcado a nadie y mucho menos un medio de comunicación tan importante como este y con las ganas que tenía además de conversar contigo. El Papa Francisco esta mañana ofreció un discurso muy interesante en los Estados Unidos. Su visita estuvo el presidente de Cuba presente, viajó a Estados Unidos a escuchar ese discurso entre muchísimos líderes mundiales. ¿Qué sientes al ver esta tarjeta histórica en el mundo tomando en consideración la posición que sigue teniendo Venezuela con respecto a Estados Unidos? Fíjate, es lamentable ver cómo el mundo se une en torno a la paz. Hace día, por cierto, celebramos el Día Mundial de la Paz, pero eso es una realidad. El mundo se une hoy en torno a la paz porque solamente con paz, la paz es el camino, dijo Mahatma Gandhi, solamente con paz nosotros podemos contrarrestar esos vientos de guerra, decía el Papa en su intervención hace dos días, también en Estados Unidos decía que hay un clima como de Tercera Guerra Mundial y llamaba a la paz. Entonces la única manera de combatir esto es con paz. Hoy vemos no solamente cómo hay un acuerdo ya desde el punto de vista internacional y diplomático entre La Habana y Washington, sino que además vemos cómo se ha firmado recientemente un acuerdo de paz en Colombia. Es decir, el mundo democrático se acerca a la paz, el mundo que no es democrático se aleja de ella. Qué lamentable que Venezuela, estando además en un lugar estratégico desde el punto de vista geográfico, como se encuentra, no comprenda que jugamos un papel fundamental en esto y mientras el mundo se une, nosotros quedamos cada vez más aislados. Peleamos con Colombia sin ninguna necesidad porque el problema de lo que ocurre en la frontera se resuelve poniendo orden en nuestros militares. Cada vez que sale un litro de gasolina por la frontera venezolana es porque algún funcionario venezolano lo permitió y cada vez que llega a Colombia es porque un funcionario colombiano lo permitió. Nosotros tenemos muchísimos años denunciando ese hecho de corrupción y el gobierno no le pone coto a este asunto simplemente porque no le interesa. Lo que hace es cerrar la frontera incluso por el Amazonas simplemente con fines de proselitismo político. El mundo, nosotros nos aislamos del mundo mientras el mundo se reunifica. Los cubanos y los norteamericanos unificados incluso en políticas vemos como hay una posibilidad pronta y real de que se levante el bloqueo y aquí Venezuela sigue estando en la misma esquina. Delsa, ¿qué va a pasar el 5 de enero si llegan ustedes como oposición a ganar las elecciones a tener mayoría en la asamblea? ¿Qué va a pasar con el venezolano? Dice que está haciendo cola. ¿Qué va a pasar ese día? Bueno, yo creo que va a ser un día de enorme alegría entre los venezolanos. Hoy los venezolanos nos encontramos divididos repito, únicamente entre aquellos que están en el poder y que viven su fiesta privada y todos los demás que estamos pasando trabajo y necesidad. Todos aquellos que nosotros vemos que hoy no tienen que comprar un uniforme escolar o un par de zapatos o que no les alcanza la plata para la comida. Así vivimos los venezolanos de a pie. Que necesitamos unirnos entre nosotros como en efecto lo hemos hecho y esa unión se va a concretar el 6 de diciembre votando. Tus puntos banderas, Delsa, para el 6 de diciembre. ¿Cuáles son ese mensaje breve para la gente? ¿Qué quieres? Bueno, quiero seguridad ciudadana para mi gente. Yo soy criminólogo y penalista y tenemos un importante cuerpo legislativo para resolver esto. Mi ley de mis tías, que va el 5 de enero. No hay derecho a que hayan perseguidos y presos políticos de ningún color, por cierto. Hay que ponerle fin a esa era, hoy y mañana. Y, obviamente, cuerpo legislativo de carácter económico que permita que el abastecimiento sea una verdadera realidad. Porque hoy pasamos trabajo porque la comida no existe, porque la plata no alcanza, pero la comida tampoco. Y esas cosas se resuelven a través de leyes que sean hechas para beneficiar a la gente y no simplemente para ver cómo los poderosos de hoy se llenan los bolsillos de plata. La educación fundamental para el desarrollo de un pueblo, la producción. Imprescindible. Así es. El hombre no es más que lo que la educación hace de él. Si nosotros no consolidamos un sistema educativo robusto, un sistema educativo autónomo, un sistema educativo con suficiente presupuesto y con maestros no solamente bien formados sino bien pagados, pues, lamentablemente, nunca va a haber una distribución de la verdadera y única riqueza que es la educación. Delsa, para finalizar, si la oposición pierde las elecciones, ¿te vas de Venezuela? Yo no me voy de Venezuela bajo ninguna circunstancia. Yo nací, crecí, vivo aquí, parí un hijo aquí y le voy a regalar una patria libre. Pero más vamos a ganar las elecciones. Muchísimas gracias, Delsa Solórzono, candidata por la Unidad Democrática de la Asamblea Nacional por esta interesantísima conversación y esperamos que vuelvas antes del 6 de diciembre. Si me invitas, aquí estaré, con todo gusto. Ya está invitada. Y a ustedes, muchísimas gracias, nuestros queridos y distinguidos televidentes por habernos permitido entrar a sus hogares una vez más a través de la primera televisora de Los Altos Mirandinos. Lourdes Navas, en la producción, quien tuvo el inmenso placer de conversar con ustedes, Daisy Europeza, nos despedimos deseándoles un maravilloso fin de semana y además deseándoles, como siempre, una linda tarde. Mariluz será la encargada del cierre de esta emisión.